Música 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 No hay que quitarles a los gobiernos de ahí. Son delincuentes. Los gobiernos, los vamos a quitar ya. ¿Qué opina usted, caballero, sobre el disparo que llevan a ver? Está muy malo esto, caballísimo. Fueron avisados ustedes a tiempo en torno a esta paralización. ¡No, no, no! ¡Estaré cuidando, güey! ¡Estaré cuidando! ¡No, no, no, no!